Yo soy Adriana, me dedico a lo que es la costura en general. Me apasiona la costura. Yo soy Emilia y también me dedico a la costura, y también porque me encanta. La costura y enseñar, porque es lo que he estado haciendo estos siete años acá en la cooperativa. Me ha ayudado un poco a encontrarme a mí misma al principio. Siempre fui feminista, porque si hago memoria, ¿viste?, de mi tiempo vivido, qué sé yo. He encontrado muchas cosas acá, y aparte que es un grupo de mujeres maravillosas que hacen que una se sienta partícipe de este feminismo. Porque es algo que en realidad nos está influenciando como sociedad, tanto desde lo individual hasta lo colectivo, en el cambio de hábitos, en las relaciones. La costura te ayuda mucho a abrirte las mentes, las manos, y hacen que el grupo esté unido. En aprender a trabajar sin patrón, en aprender qué es lo que es la autogestión, en las políticas sociales, bueno, en todo, en realidad. En las laborales también, con respecto a los derechos. Tratar de, no solo de escuchar, sino de mantener, ¿viste?, en el grupo, que sean unidas, que si tienen algo interno que contarlo, cuenten, que puedan trabajar con dignidad, ¿viste? Que nadie acá las va a oprimir, ¿viste?, ni las va a acechar, ni... No, acá se trabaja muy libremente, acá es un ambiente muy... Sororo. Sororo. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Si nuestras vidas y nuestros trabajos no valen, produzcan y reproduzcan sin nosotras.